Recuerdo que cuando era pequeño me ilusionaba tanto recibir regalos. Ahora también me ilusiona, pero sobre todo cuando era pequeño. Había dos fechas especiales marcadas en mi calendario, Navidad y mi cumpleaños. En la medida en la que esas fechas se iban acercando, empezaba a mirar en los catálogos de juguetes y en las tiendas de mi barrio para escoger un juguete que me gustase. Una vez lo tenía ya seleccionado y se lo había dicho a mi padre, era solo cuestión de esperar. A veces tenía que esperar 30 días o más, ya que siempre solía escoger el juguete con mucha antelación. Y eso, mi querido amigo, para mí era realmente un desafío. Pude comprobar en primera persona lo que dice el refrán español de que el que espera, desespera. ¿Tú también sueles desesperarte cuando te toca esperar, querido amigo? La Biblia dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. A lo largo de estos años he ido comprobando una vez tras otra que la paciencia es una de las claves más importantes de la vida. Como ser humano que eres, estoy convencido de que te gustaría tener todo ya, así. Pero el tiempo de Dios es perfecto y la paciencia es la cualidad que necesitas para poder obtener todas esas promesas que Dios ya te ha dado, que todavía no ves, pero que Él tiene preparadas para ti. A lo largo de esta semana voy a compartir contigo siete claves que te ayudarán a crecer en la paciencia y a convertirte en un experto de esta preciosa ciencia de la paz. ¿Estás listo? Acompáñame y vamos a orar. Señor, ayúdame a tener más paciencia y estar siempre agarrado a tus promesas, en la plena certeza de que las cumplirás en tu perfecto tiempo. Ayúdame para que este fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, se manifieste en mi vida hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, te llevo a mi corazón. Y aparte de eso, no lo olvides nunca. Eres un milagro. Gracias. 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 Gracias.